Bienvenidos Carmaniacos, soy Luis de Mendieta, si aún no se suscriben al canal, denle click de una vez, suscríbanse para que seamos muchos más carmaniacos viendo este contenido, y si le dan click a la campanita, así les van a llegar las notificaciones de cuando haya videos nuevos. Hoy, Tarraco FR de Seat, una propuesta de la marca española de hasta 7 plazas, que creo tiene una motorización justa, pero lo que ofrece puede interesarle a más de uno. Vamos a conocerla. Seat Tarraco FR, este SUV de hasta 7 pasajeros de la marca española, que sufre cambios mínimos, sobre todo en su iluminación, o más bien en la forma de su iluminación frontal, y que nos ofrece en esta versión FR, un poquito más de lo que nos había acostumbrado y en la reseña que ya tenemos previamente aquí en el canal, y de la camioneta que conocimos cuando fuimos a Jalisco. Ahora, déjenme decirles que la nueva manera de cómo termina el faro, que es como más cerrada la luz diurna, y que le da paso a una unidad como más compacta, me gusta. Además de que, bueno, la parrilla no sufre ningún cambio en sí, en el diseño, pero las líneas del cofre nos ayudan a darle esta fisionomía mucho más atlética a la camioneta. Me gusta que trae faros de niebla en la parte baja, pero que no están hasta abajo, que es algo muy curioso. Están como entre la mitad del faro y el final de la fascia, y hacen que tenga muy buena iluminación en la noche. No sé cómo están direccionados ni nada, pero pues es algo como chistoso que no están las nieblas hasta abajo, porque tenemos los sensores de estacionamiento. Ahora, el costado y demás, ya conocemos esta gran línea de cadera que tiene marcada, que ha heredado desde Tiguan, que conocemos, que sabemos bien una herencia por aquí del grupo. Los grandes rines, me gusta mucho que FR, en esta opción de tercera fila, tiene estos rines porque le dan mucho más vista. La parte trasera me ha gustado desde su inicio, pero me gusta que ahora cambiaron el nombre de Tarraco, el batch de Tarraco. Está firmado como incursiva, eso me parece increíble porque le da una vista mucho más atractiva. El spoiler en la etapa superior a la cajuela me gusta. La unión de las calaveras por medio de esta gran línea roja que tenemos al centro. También las salidas de escape, que ya saben, están muy dramatizadas, porque por lo regular ya no estamos viendo escapes que salgan en la parte de la fascia, si no van hacia abajo como tipo snorkel. Y creo que todo lo demás de Tarraco nos puede gustar porque es una camioneta de un diseño bien hecho, que llama la atención, que tiene lo justo y necesario para lo que podemos pedir y que creo sí sobrepasa a su hermana menor, por decirlo de alguna manera, en la marca Volkswagen. Si yo tuviese que decidir, decidiría por Tarraco por muy poco, pero creo que esta FR es mucho mejor opción. Ahora, en motorización, aunque ha sido muy criticado este 1.4 TSI, desde mi punto de vista es justo, preciso, bien hecho y creo que es suficiente para la camioneta. En carretera yo no he sentido que tengamos algún problema. 150 caballos de fuerza desde las 5 hasta las 6 mil revoluciones, torque de 184 libras-pie desde las 1.500 hasta las 3.500, tracción delantera, transmisión de ESG de 6 velocidades, que nos ayuda mucho a esto. Consumo en ciclo combinado ofrece 15.6 kilómetros por litro. Yo la verdad, el combinado lo hice un poquito en segundo piso, puentes y demás. Rondelos 14, 13.9, quizás en carretera tramos más largos si pudiéramos llegar a los 15. El 0 a 100, 9.4 segundos. Entonces, como les decía, 150 caballos, pero 9.4 segundos menos de 10 segundos es una camioneta bastante ágil que creo que lo logra bien y que nos deja un buen sabor de boca, pese a que criticamos a veces el 1.4. Ahora, en cajuela tenemos una capacidad de 230 litros, así como la ven con la tercera fila arriba, pero si bajáramos la tercera fila podemos tener hasta 700 litros. Lo que creo en lo personal es que esta tercera fila es para cuando llevamos niños chiquitos o tramos cortos y necesitemos el espacio, nos va a salvar, por supuesto, de muchas, pero que si queremos una camioneta de cinco plazas con gran espacio de cajuela, ahí es donde toma todo el valor y toda la realidad de lo que Tarraco puede ser para quien está buscando una camioneta de este tamaño. Entonces, bien, porque pueden ver que tenemos tres zonas de aire acondicionado, buen espacio en la segunda fila, buen terminado en esta mezcla de tela en los asientos con algunos detalles en rojo por ser FR, ya saben. Y el detalle central de este como capitonado en tipo de rombos me gusta porque se ve bien, porque le da otra dimensión al interior. Me encanta que hayan cambiado los asientos delanteros tipo bucket y que no tengamos como en el otro modelo esta charolita tipo avión, porque creo que de nada sirve. Y este tipo de asientos me gusta muchísimo más porque a final del día tú vas a ser el que va a ir manejando, entonces tienes que ir cómodo y ese asiento a mí me encanta. Pedales en aluminio, por supuesto, volante forrado en piel. Tenemos un volante en forma de D, la pantalla flotante que me gusta mucho y esta línea a la mitad que corta el tablero le da mucha más proporción a lo que es la camioneta, sonido bit audio, por ejemplo, para decir que pues tenemos una camioneta con ciertas cuestiones que nos pueden gustar. Ahora el clúster digital también me parece perfecto y ha evolucionado, es mucho más predecible, tiene mucho más información, es mucho más configurable, entonces eso bien por SEAT me gusta. Les decía pantalla flotante bien, el aire acondicionado, tres zonas, Climatronic, estas perillas creo que pronto tienen que cambiar, llevan mucho tiempo ahí, la palanca y con los controles de manejo o de modos de manejo están en la parte baja. $663,901 pesos, esta versión que tiene tres filas y hay una versión de únicamente dos filas que creo que puede ser ideal para quienes buscan menos espacio. Tarraco FR, la respuesta de la marca española por tener un SUV más con capacidad de hasta siete pasajeros, que tiene muy buena calidad de interiores, me gusta, tecnología y seguridad también, sí, con la motorización creo que estamos justos, o sea, es el punto exacto donde... ¡Ah! Y muchos lo critican y no es que lo vaya a defender, porque creo pudieron haber montado un motorcito con más punch, pero lo que sí creo es, al ser turbo cargado, tenemos buenas recuperaciones, es un motor que en carretera da y va muy bien y eso lo hemos probado y ahí sí no podemos decir absolutamente nada, porque son autos los que montan este tipo de motorizaciones que, pues gracias al torque que nos da el turbo, gracias a esta potencia añadida que tenemos, no van mal, al contrario, se les saca muy buen jugo y lo que es importante es que realmente el tema principal es para que sean camionetas que no consuman combustible a lo loco, como una V6 o así, que entonces no perdería todo el sentido tener una cilindrada baja. Ahora, en cuestiones de interiores, me gusta, me parece que es muy buena la propuesta de la marca española, la calidad de los asientos delanteros me fascinó, este tipo, como hecho como bucket, lo ven aquí y si no ahorita les pongo otra imagen, le va muy bien, la pantalla flotante, desde su presentación lo dije, sabíamos que venía la pantalla flotante en todos los demás modelos de SEAT y esta fue la precursora, digamos, de esta tendencia de interiores que íbamos a ver. Me gusta el rediseño, el Climatronic, la parte de abajo creo que es la que ya se ve vieja, creo que, pues desde el 2006 estamos viendo algo muy parecido, esto debe de cambiar, y el clúster digital es una cosa que se agradece, creo que lo hace muy bien, SEAT ha ido mejorando sus animaciones y el contenido que podemos ver ahí dentro, la verdad es que ahí se ha notado mucho la evolución que ha tenido, y lo demás, como les digo, los materiales muy buenos al tacto, el nuevo volante me fascinó, esta nueva forma que tiene, que está en pantalla ahorita, me encantó como lo lograron con este como diésel en la parte superior y la parte del brazo bajo que está como en aluminio, me gusta, me gusta mucho eso, la verdad es que le vino muy bien porque le da otra fisionomía al interior, incluso hasta sentimos que venimos en una camioneta deportiva, que es la idea general del FR, el FR pasó de ser un auto súper deportivo, con mucho más poncha, a ser un auto con accesorios deportivos y un look and feel muy diferente, sin meternos en motorización, y eso está logrado a la perfección, me gusta que el cielo sea el color negro, me gusta que tengamos un gran techo panorámico, y que la verdad, en cuanto a materiales no puede haber quejas, SEAT ha mejorado enormemente, y eso se nota desde el primer momento en que se sube a Tarraco, los materiales son suaves, tenemos buen sistema de sonido, les digo la pantalla es suficiente, creo que es muy intuitiva el sistema que tienen todos los BAG, siempre se ha caracterizado por ser intuitivo y fácil para cualquier usuario, no se necesita ser un ingeniero electrónico para entenderlo, me gusta la palanca, cómo está acomodado abajo, que tenemos modos de manejo, la verdad es que creo que si es una buena opción, 7 pasajeros van a ir apretaditos, yo preferiría 5 con muy buen espacio de cajuela, y lo tienes, entonces creo que esa es la ventaja que podemos escoger entre 7 apretaditos, si es que por ejemplo es alguien con niños y tiene que llevar a la familia, bueno pues es fácil, y no necesito una camioneta de más de 5 metros, entonces ahí es donde creo que está la ventaja, y la verdad es que creo que lo logra bastante bien, lo logra a la perfección, y el diseño exterior, me gusta la nueva tipografía de Tarraco en la parte trasera, está como manuscrita que se ve muy bien, y también los faros que cambiaron, ahora el faro LED es como más cuadrado, bueno lo ven en pantalla, es una forma mucho más rectangular, y que tenemos ya el de frente, que vamos a empezar a ver en todos los demás productos, entonces bien, muy bien, me gusta, y creo que si al final del día, SEAT está logrando mejorarse y reinventarse, y generar una marca con fisionomía propia, fuera de Volkswagen, y eso era súper importante, y creo que SEAT ya lo tiene, yo soy Luis de Mendieta, esta es Tarraco FR, están en Canomanía, usen cubrebocas, cuídense, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!